Y bueno pues ha llegado el momento de poner a prueba las habilidades de Pau. Entonces Liliana, instructora de Do Dance, nos va a platicar pues con qué va a empezar nuestra compañera Pau. Claro que sí, mira, los primeros kilos que nosotros acá enseñamos son los más sencillos obviamente, ¿no? Y entonces ahorita les voy a enseñar cómo va a ser el Sunflower, así se llama, ¿sale? Entonces vean. Como unos 40 centímetros aproximadamente. Brazo interno en posición 1 que sería esto. Y luego tu otro brazo. Va en posición 2 que está aquí. El dedo pulgar debe encontrarse con los otros dedos en tus dos manos. Tu pierna de afuera, la pierna externa, va a subir y vas a apoyar el tobillo. Y después colócate en punta. Eso. Fuerte tu abdomen, fuerte tu espalda, respira profundo. Y te vas a dejar ir hacia allá. Vas a subir tu pierna. Y como va a enseñar Marisol, si quieres más o menos guiarte con eso. Y bueno, te dejo para que lo vayas a hacer. Te dejo para que lo vayas a hacer. Bueno, y ahora es turno de Marisol, que también es instructora de EduDance. Explicar ahora cuál es el reto de Pau. Bien, chicas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. Vamos a hacer una media escalada. Te lo voy a ir marcando. Primer postura que necesitas saber. Primer gancho. Te vas al empeine y sacas ligeramente tu rodilla. Tu postura siempre es derecha, tu pecho en frente, cadera ligeramente atrás. Punta, necesitamos punta. A partir de aquí, hey, tú bien. Y enganchas bien adentro, en la pelvis. Estivas la punta del pie, desenganchas y bajas. Bum, 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 dale cosas ricas. Mami, 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 oh. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío. La dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, que no me sigas río. Tú sabes que yo soy Armando Lillo. No deja la muera. Que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jondipo. Pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela. No soy Alejandro, Fernando, Roberto. Dile, alegría, ya, ya. Yo soy Armando, formando escándalos. Mami, 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 oh. Mira que tú estás rica. Perfecto. Pero ya que ahorita casi muero, estamos con Arabella, que nos va a enseñar otro movimiento. Arabella, a ver, explícanos cómo va eso. Ok, te voy a explicar un movimiento que se llama La Silla, ¿ok? No es en escalada, sino es en giro. Mira que tú estás rica. Mami, 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 oh. Mira que tú estás rica.